Sí, 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 ahí creo que hay que entrarle, si te parece bien, entonces vámonos por algunos temas, ¿no? Este, digo, el informe es muy amplio, pero tratamos de elegir los temas nodales, que en cualquier administración pública significan, pues, el corazón, ¿no?, de los gobiernos. Entonces, vayamos con uno que ha sido la parte medular que él ha impuesto como parte de la agenda, la corrupción. La corrupción, él habla que se ha limpiado de arriba hacia abajo el gobierno, sin embargo, se tienen muchas compras de carácter directo, lo cual, si en otros gobiernos lo hubieran hecho, era una crítica, obviamente, total al ejercer el presupuesto de esa forma, ¿no?, sin criterios, sin llevarlos, precisamente, a poder hacer la competencia entre los posibles, se llaman licitaciones, ¿no?, pero entre los posibles proveedores. Y, de entrada, esta situación de la corrupción, en donde la pregunta que tenemos que hacernos es, si en los gobiernos de las alcaldías y a nivel de presidencias municipales, donde gobierna Morena, no hablemos del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, que son los que tienen representación de gobiernos locales, porque, bueno, partimos del hecho de que son corruptos, ¿no?, en el sentido de lo que ya es la narrativa, ¿no?, de parte de presidencia, o sea, ok, llega para extinguir la corrupción. La pregunta es, concretamente, alcaldía Cuauhtémoc, seis años de gobierno de Morena, tres con Ricardo Monreal y tres con Núñez, este, la verdad es que la corrupción no desapareció, Pepe. O sea, el discurso de acá arriba, de que, bueno, nosotros no nos prestamos y no encubrimos, lo cierto es que tú, día a día, en una alcaldía gobernada por Morena, de todas maneras, la corrupción ha seguido permanente, no ha disminuido, porque ahí están los comerciantes y ahí están todas las negociaciones que tienes que hacer en cada uno de los servicios de las alcaldías, Pepe. Sí, digo, a nivel local, eso tú lo escuchas de manera frecuente, entre los empresarios que tienen establecimientos mercantiles en la alcaldía, en cuestiones de obra, o sea, esa es una parte que la misma gente que se dedica a estos rubros, pues, está, de alguna manera, demandando y pidiendo que se cese este tipo de corrupción. Y a nivel nacional, pues, yo creo que hablábamos hace, pues, ya algún tiempo sobre esta parte del combate a la corrupción, pero de manera muy selectiva, ¿no? O sea, hay cosas que son equiparables a las de otros gobiernos, en este gobierno, y en este no sucede nada. O sea, en este, definitivamente, bajo ese carácter que tiene de honestidad el presidente, para él basta con salir a decir, ¿no? Para mí es una persona honesta, es un buen amigo, ¿no? El caso de Bartlett, ¿no? Así fue, ¿no? Cuando se le preguntaba a Irma Eréndira sobre esta parte, decía, pues, es que realmente, este, quiso justificar con que él no estaba en el servicio público en algunos años, y entonces esa fue su salida, ¿no? Y el otro tema que bien comentaste tú, y definitivamente nos deja ver los rasgos de corrupción que sigue habiendo, pues, es este tema de las adjudicaciones directas, pero no solamente el tema de las adjudicaciones directas, sino una licitación, sino que en muchas ocasiones se les ha comprobado y se ha mencionado que muchas de las empresas favorecidas son empresas de reciente creación y ligadas a, lógicamente, a los cercanos a Morena o al presidente, ¿no? Pues, sí, es una parte en la cual el discurso diario del combate a la corrupción está padre, pero la verdad es que en los hechos, como bien comenta Andrés Manuel, cuando él te dice hechos, no palabras, pues, me parece que en los hechos todavía hay mucho que trabajar. Fíjate que, nada más para concluir este tema, la semana anterior, un periodista de crónica de apellido Blancas, no me acuerdo ahorita su nombre, le preguntó al presidente, bueno, exhibió a un subdirector de CFE que dos cosas, una, tenía metida a toda su familia dentro de CFE y que él había estado en diferentes administraciones, incluso en una reciente, que era de Peña Nieto, y que estaba inhabilitado y estaba formando parte actualmente de una dirección importante ahí en CFE, o sea, y le dice, y lo que tú estás comentando, el presidente, lo que dice, bueno, hay que checarlo, es que luego como no se les da el negocio a los mismos de siempre, luego vienen estos ataques, es decir, inmediatamente entra a tratar de justificar algo que lo estaba exhibiendo muy bien el periodista, diciendo, a ver, primero, ¿hay nepotismo o no hay nepotismo? sería la primera pregunta, si están ahí todos sus familiares, obviamente hay nepotismo, o sea, no hay ninguna pinche discusión, porque están ahí las nóminas, o sea, ¿qué discute sobre ese pinche tema? Nada más por el puro nepotismo es para, a ver, afuera este güey, ¿no? Luego, la otra parte, si te están diciendo, están ahí por parte de la función pública, las sanciones, ¿qué sigues discutiendo y tratando de justificar lo injustificable, no? Me parece que es Daniel Blancas, el periodista, que le hace estos cuestionamientos. La corrupción, entonces, quizás ha disminuido, no ha sido tan evidente, de presidencia y de las secretarías, pero en nosotros, los ciudadanos, en el día a día, todo sigue igual, Pepe, sería como parte de la conclusión, ¿no? Sí, definitivamente, decíamos, a este nivel, te encuentras con la corrupción a diario, ¿no? Y aquí, me referiría a una frase de Enrique Peña Nieto, que fue muy criticada, pero que, pues, habrá que analizarla cuando decía que la corrupción era ya cultural, ¿no? Desde que sales de tu casa y te encuentras con la gente de tránsito, o con situaciones de esa naturaleza en las cuales incluso la ciudadanía no quiere hacer cola para entrar a algún lugar y se brinca, ¿no? Son cuestiones muy complejas desde ese nivel, pero que definitivamente, a las que le toca combatir desde el gobierno, pues, en la práctica no ha funcionado de todo. Y es que ahora estamos hablando de que están gobernando, o van a empezar a gobernar ya la mitad del país. Se supondría que, entonces, la mitad del país no es corrupto. Estamos hablando no solamente a nivel de secretarías de Estado, estamos hablando también de los gobiernos locales y gubernaturas, pero obviamente que eso no va a suceder por lo mismo que estamos platicando, porque ya lo vivimos con, fíjate, uno de los bastiones de la izquierda, como es la alcaldía Cuauhtémoc, con uno de sus principales cuadros políticos, como Ricardo Monreal, que simple y sencillamente no solamente no le erradicó, sino que le incrementó la corrupción. Ay, ¿qué era? Gracias.